Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Arrancó la cuarta fecha, goleada de Irán, pero empezaba ganando Qatar por el gol de Alial Moez. A los 17, a los 42, será Asmoun, quien de cabeza ponga ese golazo para empatarlo a los persas. Otro centro, la pelota al vuelo y Asmoun, como viene a los 3, el segundo tiempo adelantaba a los persas. Qatar que no levanta cabeza, Mojevi marcaba a los 20, y va a haber goleada de Irán, porque después del córner será Mojevi, quien también de cabeza, goleada 4-1 de Irán frente a Qatar. Ganó Uzbekistán 1-0, gol de penal, Shukurova a los 31 del segundo tiempo, 20 mil atos árabes. Por la mínima victoria importante para salir del fondo de Kirguistán, Brausman a los 11 frente a Corea del Norte. De esta manera el grupo A tiene Irán y Uzbekistán con 10, Emiratos Árabes Unidos y Qatar con 4. Kirguistán 3, Corea del Norte 2, recordá que clasifican los primeros dos del Mundial, tercero y cuarto van a la cuarta ronda. Empataron Palestina y Kuwait. El primer tanto de Palestina lo marcaba Nasser, Abu Ali a los 41, lo empataba para el conjunto. Después será Nasser, quien adelante nuevamente a Kuwait a los 35, pero a los 48, Kumbar, le dio el empate a Palestina. Gol y ala no, victoria 3-2 en un partidazo de Corea del Sur frente a Irak. Será Si Hun, quien ponga el primero para los Tigres Blancos. El partido se jugó en Jong-in en Corea del Sur. Centro la pirueta y el gol de Hussein, cuando no el delantero, Aimeen Hussein. Después, a los 29 de segundo tiempo, Hyun-Jing le va a dar nuevamente a adelantar al conjunto surcoreano. 37, Jae-Jung entraba por el medio. Quedaba tiempo para que Bajesh descuente también de cabeza. 3-2, victoria de Corea del Sur. Goleada de los subcampeones de Asia de Jordania, también de cabeza. ¿Cuántos goles de cabeza en esta fecha? Al Naimat, a los 26. A los 4 de segundo tiempo, All One. Che, ponele me gusta, suscribite que es gratis. Activa la campanita para no perder nada. Ya se van a venir los goles de Conmebol, los goles de CONCACAF. Pero primero, el gol, sí, al Naimat, a los 9. Y después será All One, quien ponga la goleada 4-0 de Jordania frente a Oman. Corea del Sur, líder con 10, Jordania 7, Irak 7. Diferencia de gol favorece a Jordania, Oman, Kuwaiti y Palestina. Grupo C, Arabia, que tampoco puede salir del fondo frente a Bahrein, que viene con un muy buen presente. Himnos, Arabia, el local va a tener esta chance brillante. El arquero de Bahrein, que fue la figura, reventaban después. Bahrein va a tener esta. El remate que da el arquero fue, igualdad, sin goles. Ganaba Japón, pero se lo va a empatar Australia. Será primero Taniguchi en contra, quien marcaba. Y después será Purgues en contra. 1-1, primeros puntos que deja Japón en el camino. Y China sale del fondo de la tabla, primera victoria frente a Indonesia. 2-1, primer tanto lo va a marcar Abduhueli para China. Che, le pusiste me gusta, suscríbete, dale, que es gratis. Activá la campanita para no perderte nada. Zhang Juning ponía el segundo para los chinos, que da tiempo para Galle. Quien descontaba, recordá, dejadme en los comentarios que lo leo a todos. Japón líder con 10, Australia, Arabia, Bahrein con 5, Indonesia y China con 3 puntos.